¿Qué es el problema de salud pública? ¿Qué es el problema de salud pública? El suicidio en el mundo y el suicidio en nuestro país. Pues vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es el problema de salud pública? El suicidio se ha convertido en la segunda causa de defunción en la población de entre 15 y 29 años. Se estima además que a nivel mundial los suicidios han aumentado 60% en los últimos 50 años. La etiología o el origen es depresión, rompimiento de alguna relación sentimental, pérdida del trabajo, pérdida de un miembro. Y obviamente eso genera en el impacto emocional y deriva en un deterioro de la vida anímica del sujeto. Y esto lo lleva automáticamente a una visión de túnel. La visión de túnel es ver solamente un punto en el horizonte específico en donde ya no hay más. Y esa opción se vuelve una ideación de muerte. De acuerdo con datos del Inegi, del año 2000 a 2016 se registraron 83.490 muertes por suicidio en todo el territorio nacional. Y en solo 7 años, de 2010 a 2017, se registraron 48.000 defunciones por la misma causa. Las cifras son preocupantes. En México ocurren 5 suicidios por cada 100.000 habitantes. El problema del suicidio en México, al igual que en el mundo entero, ha ido en aumento. De acuerdo con el Inegi, las últimas cifras fueron aproximadamente 6.595 casos. Este dato data de 2017. No tenemos cifras actuales. Y este aumento ha ido creciendo cada año. A pesar de que no tenemos aún una estrategia nacional, ya se está trabajando en ello. Precisamente porque la población que está siendo más afectada son los jóvenes entre 15 y 29 años de edad. A pesar de que 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres, la conducta suicida no distingue géneros. Son más los hombres quienes consuman el acto, sin embargo son las mujeres quienes más lo intentan. Esta tendencia es mundial. Aquí valdría la pena hacer un análisis que considere la perspectiva de género en cuanto a los métodos, las causas que hay detrás, tanto en hombres y en mujeres. La consumación del suicidio, la etapa última del proceso suicida, es solo la consecuencia de una problemática mayor. Y yo creo que es un problema de salud, sí es un problema de salud mental, es un problema de salud a nivel nacional, pero también es un problema educacional, es un problema de bienestar, es un problema de cómo están las familias, de cómo se consideran, no cómo nos consideramos como sujetos. El problema del suicidio es a nivel íntimo y pegar en la intimidad, es meterse hasta cuestiones casi de mitos, de tabúes, de religiones. Los mitos y estigmas que prevalecen en la sociedad con respecto a la salud mental y el suicidio, siguen siendo una barrera para la detección oportuna de conductas suicidas. El suicida no es una persona valiente ni cobarde, realmente es una persona que está en crisis, que está sufriendo, que está atravesando por un padecimiento mental, un sufrimiento mental, algún trastorno. Por lo tanto, hay que eliminar de la sociedad este tipo de ideas prejuiciosas y sobre todo son mitos con los que hay que trabajar para eliminar esas barreras, estigmas y obstáculos que impiden la prevención de la conducta suicida. Las consecuencias y secuelas del suicidio consumado van más allá de la persona que se quita la vida. Cuando ocurre una muerte por esta causa, las familias del difunto inician un proceso de duelo no exento de estigmas de carga histórica, social y religiosa. Muere algo de nosotros al morir una persona. Si muere de manera violenta, nosotros de alguna manera nos violentamos. Mi experiencia en la posvención, que es básicamente mi especialidad, he encontrado que hay una desintegración en el núcleo afectivo emocional de las familias. Estas personas necesitan ser atendidas y por cada suicidio hay entre 15 y 20 intentos aproximadamente y por cada suicidio también se afecta entre 10 y 20 familiares. Entonces, si vemos que en nuestro país se generaron aproximadamente 5 mil suicidios, pues a esto les ponemos por una persona cuántas personas han sido afectadas, familias, por esta causa de muerte. Bueno, como ya escuchamos, decía la presidenta de la Red Mundial de Suicidólogos México, este es un problema multifactorial, por lo tanto no podemos atribuirle a una sola causa la consumación de un suicidio o el intento de suicidio, que es la última etapa de este proceso tan complejo. Hay que decir que son un montón de factores los que están interviendo ahí, que pueden ser enfermedades mentales, desde luego, pero también hay una base genética, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte del reportaje. ¿Por qué las personas cometen suicidio? ¿Puede cualquiera de nosotros ser propenso a desarrollar conductas suicidas? Si bien las razones que llevan a una persona a quitarse la vida son multifactoriales, detrás de más del 90% de los suicidios se esconde una enfermedad mental. El suicidio no es algo que sea específico, la conducta suicida, a una sola enfermedad mental. Se puede dar en muchas de las patologías mentales. Está más asociada a los cuadros afectivos, pero puede darse en cualquiera de las diferentes enfermedades mentales. Más del 60% de las personas que desarrollan conductas suicidas padecen depresión. La cuestión es que la depresión, la depresión es silenciosa, es traumatizante, es discapacitante. Cuando alguien se siente mal en el trabajo, me siento mal de la griva, me tengo que ir, no voy a ir a trabajar, jefe, porque amanecí mal del estómago. Pero no le puedes decir, ¿sabe qué? Tengo depresión, hoy me siento con ganas, hoy veo todo gris y no puedo ir al trabajo. Ah, no, no, ¿sabes qué? Aquí vienes y te reportas, ¿no? Es decir, la depresión se toma como que es algo personal y que yo lo debo controlar. La depresión, al contrario, es un problema severo, severísimo, que hay que ponerle atención. Nadie lo está inventando. En México, donde 15 de cada 100 personas padece depresión, la probabilidad de suicidios derivados de este trastorno ha aumentado hasta en un 225% en los últimos 20 años. Para 2020, pronostica la Organización Mundial de la Salud, la depresión será la primera causa de discapacidad en países en vías de desarrollo como el nuestro. Si tú le preguntas a una persona con depresión si tiene depresión, pues a lo mejor no tiene la capacidad para autodiagnosticarse. Va a decir, ando depre, estoy melancólico, se me bajó la pila. Y buscamos siempre el lenguaje de manera velada, que no nos diga o que no nos desnude, decir, estoy deprimido y estoy mal. Los trastornos por el consumo de alcohol, el abuso de sustancias, el desempleo, la violencia y los entornos socioculturales adversos son importantes factores de riesgo, pero también puede serlo la genética de cada individuo. Hemos hecho una alianza muy importante con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y nos han permitido tener acceso al tejido cerebral, pasando por todos los lineamientos bioéticos correspondientes. Y hemos podido acceder al tejido neuropatológico, lo cual nos da una enorme riqueza para poder entender qué está ocurriendo a nivel del cerebro en las personas que fallecen por estas circunstancias, a diferencia de personas que mueren por otras causas. Con este proceso se hallaron más de 500 genes diferencialmente expresados entre ambos tipos de personas y se demostró que el consumo de alcohol y drogas aumenta significativamente el riesgo de suicidio. La medición que hemos hecho de sustancias adictivas por alcohol, cocaína, tabaco incluso, un alto porcentaje, más de la mitad, tenían evidencia de sustancias adictivas al momento de la muerte por suicidio, mucho mayor que personas que fallecen de otras causas. La identificación de marcadores moleculares asociados al suicidio permitirá en un futuro el diagnóstico oportuno de personas con mayor propensión genética al desarrollo de conductas suicidas. César, entonces, ¿quiere decir ahora que estamos escuchando eso que sí hay ciertos elementos que nos permiten identificar riesgos? Así es. Ahorita, con la parte de la genética, lo que nos explicaba el doctor es que, desde luego, es muy caro para hacerlo con toda la población. Y ahorita, las investigaciones que están realizando las hacen con personas que ya fallecieron. Lo ideal sería detectarlo tal vez desde la infancia, estos genes que podrían hacer que una persona sea más propensa a desarrollar conductas suicidas. Pero esa no es, digamos, la única señal que podríamos tener con respecto a una persona con este tipo de tendencias. La más importante para atender, digo, para las personas que están en casa y quieren tomar nota, son los cambios radicales en el comportamiento y en los hábitos de cada persona. Eso es fundamental. Cuando es radical, no necesariamente tiene que ser muy negativo, sino simplemente un cambio que sea raro. Exacto. Puede ser lo mismo dejar de comer, comer demasiado, pero todo de forma muy radical, no progresiva. Digamos, una persona que empieza a tener cierto desinterés por la vida, cierta desesperanza manifiesta. Y, digamos, el problema, en realidad, cuando es verdaderamente grave, es no poder detectarlo con estas señales. Pero, digamos, de forma general, cuando se trata de depresión, los síntomas son inequívocos cuando una persona está padeciendo depresión. Una recomendación, ¿verdad? Sí. Digo, para las personas que nos están viendo, también hay teléfonos de ayuda psicológica, digo, para que se puedan comunicar allí. Está el Consejo Ciudadano, que es 5533, 5533. Tienen su atención las 24 horas. También la UNAM, la UAM Xochimilco, tienen líneas telefónicas de ayuda psicológica. Entonces, no hay pretexto para cuando tengamos, digamos, algún padecimiento y nos estemos dando cuenta de que lo tenemos, comunicarnos, expresarlo. También una de las alternativas es hablar abiertamente, sin tabús del suicidio. Eso ayuda a las personas que están teniendo algún tipo de ideación de muerte poder encontrar la forma de catarsis para expresar sus sentimientos de desasosiego, ¿no? Y no quedarse con eso, no dejar que la gente se vaya encerrando, sino buscar alternativas y, sobre todo, como dices, empezar a platicarlo. Y ahí yo creo que se pueden detectar varias situaciones preocupantes. Gracias por traernos este tema para tenerlo presente, porque es un mal social.